Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jane Elgado, coach especialista en sexualidad. Y hoy vamos a hablar acerca de una práctica sexual que vemos mucho en las películas eróticas. Y es el bondad, sujetación, amarres, latigazos para ofrecer placer a nuestra pareja. Esta práctica consiste en combinar dolor y placer. Así que sin duda es una de las prácticas sexuales que más llama la atención de muchas personas ya que les parece un poco extraño que sintamos placer cuando nos están ofreciendo también dolor. Pero como para gustos los colores, no todo el mundo está hecho para lo mismo. Así que puede ser que lo disfrutes y puede ser que no. Si es el caso de que no lo disfrutas, no te está gustando, el practicar esto durante el sexo, puedes decir ya no más y no volver a hacerlo porque la idea siempre será disfrutar. Y si este no es el caso, pues no es para ti. ¿Qué debes tener en cuenta al momento de realizar esta práctica sexual? Número uno, definir los roles. ¿Qué rol voy a cumplir en esta práctica sexual? Si voy a ser el dominado o voy a ser el dominante. El que recibe placer o el que da. Ten en cuenta que siempre debes saber y tener claro cuál es el rol que vas a cumplir en este momento. Número dos y es definir las reglas. Siempre debes saber qué es lo que te gustaría o qué permitirías en el momento del encuentro sexual y qué es lo que no permitirías por ningún motivo. Así tu pareja sabrá hasta dónde llegar para causarte placer y no daño, que no es el objetivo de este encuentro sexual. El objetivo claro del encuentro sexual es disfrutar de algunos golpes, alguna sujetación para sentir placer. Si no sientes placer y por lo contrario te molesta, pues es momento de parar. Para eso es lo tercero que debemos tener en cuenta, que es la palabra clave o gesto clave para decir ya no más cuando algo no nos está gustando, cuando algo nos está causando daño en vez de placer. Antes de iniciar debes hablar con tu pareja, que cuando se diga la palabra o se haga el gesto es un rotundo no, así que debe parar. Cuarto y es la preparación de todos los objetos que vamos a utilizar al momento de la práctica sexual. Podemos usar lazos, esposas, látigo, de pronto alguna corbata para sujetar. Debemos sujetar a nuestra pareja algo fijo, puede ser a la cama, alguna silla o mesa donde ella no pueda moverse. Recuerden que lo primordial es que ella quede totalmente inmovilizada o por qué no él. Entonces podemos conseguir en la set shop un kit de sadomasoquismo o bondage que viene con lacito, esposas, un látigo y hasta una mordaza para que ella no pueda decir nada durante la relación sexual. Por eso les dejaba claro que hay que definir también un gesto porque si estamos amordazadas no podremos decir nada y si algo no nos está gustando vamos a tener que aguantarlo y no es el hecho. Y quinto y último y creo que es el punto más importante de cualquier práctica sexual externa a lo que comúnmente hacemos que es la penetración, los besos y las caricias y es tener nuestra mente abierta al disfrute y a las cosas nuevas. Recuerda que te puedes estar cohibiendo de algo que te ofrezca mucho placer por miedo a experimentarlo. Espero les haya gustado el video de hoy. Si fue así déjenme en los comentarios que les gustaría que habláramos en un próximo video. Si han realizado esta práctica sexual, si disfrutan del dolor, sino también qué opinan sobre esto. Si desean contactarse directamente conmigo en la descripción del video encontrarán el link que los llevará directo a mi página web. También mis redes sociales donde les dejo mucho contenido de valor y donde podemos interactuar más a menudo. Que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!